Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Atardesión y el corazón abre su álbum en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas Atardesión y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en los rincones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito Hola amigos que tal los invitamos aquí a Jirafas A que vengan y nos acompañen en las fiestas de fin de año Que va a estar muy chévere Van a haber fuegos artificiales Aparte nos acompañará la gran parranda vallenata Donde podemos disfrutar del 2016 Para terminarlo con todo Y recibamos el 2017 con la mejor energía Los esperamos Hagan sus reservas ya mismo No se queden sin cupos Tenemos también nuestra cena navideña Acompañada de un brinque Nos estamos esperando para recibir un hermoso 2017 ¿A que esperamos? ¡Ey! ¡Feliz año! ¡Salud!